Nicaragüenses todos, este ejército les pertenece, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, siempre firmes y cohesionados pensando en dar todo por la patria, y guiemos siempre nuestros actos con patriotismo, lealtad, valentía, disciplina, por supuesto siempre con humildad, siempre pensando en lo mejor para todos los nicaragüenses, en defensa de la patria y la institución, ¡Firmeza y cohesión!